Esta blusa me gusta estos solanes que tiene aquí Y la tienen rebajada por $8.50 ¿Qué les parece esta blusa? Es de la marca Anne Klein. La tienen por $20.00. Me gusta que su tela tiene un poco de brillo. ¿Qué me dicen de esta chicas? Me encanta el color rosa en $14.00 Vean su cuello, qué hermoso. Sus mangas. Aquí tenemos una camiseta Karl Lagerfeld. Por $17.00. ¿Qué me dicen de esta Karl Lagerfeld? Por $23.00. Vean cómo tiene esta parte de enfrente. Esta camiseta Karl Lagerfeld. Por $15.00. Y esta para las damitas en $11.00. A ver, esta otra para mis señoras lindas. Vean este de aquí. Vean estos botones. En $11.00. Esa camiseta Calvin Klein. En $13.00. Aquí tenemos esta camiseta Michael Kors. En $20.00. Esta otra es una Karl Lagerfeld. Por $17.00. Esa camiseta Guess. Por $13.00. Cuesta $13.00. Esta blusa. El cuello. Cuesta $13.00. $13.00. ¿Qué me dicen de esa blusa? Me encanta esta Shakira que tiene. Vean cómo brilla. Vean con esas piedritas en medio. Y cuesta $7.00. Y cuesta $7.00. Vean esta también que hermosa está. Vean la tela cómo hace. Lástima que no tenga precio. Pero está muy bonita. Vean. Vean esta Michael Kors. Está en $20.00. Vean este detalle que tiene aquí en la cintura. Aquí tenemos esta Calvin Klein. Por $17.00. Lo que es mucho bonito. Vean su manga. Aquí tenemos esta blusa Tommy Hilfiger. por 13 dólares esta camiseta que es, vean como también tiene glitter en su nombre, por 13 dólares este es un vestido en 29.99, 30 dólares este también es un vestido y lo tienen rebajado en 13 dólares, esta es la marca Glamour en este mollo que tiene aquí esta blusa de la marca Karl Lagerfeld 23 dólares que me dicen de esta blusa con estas perlas la tienen por 12 dólares y que tal está, vean también tiene brillo por 10 dólares, es la marca Madison y aquí tenemos esta blusa Tommy Phil figure por 15 dólares y aquí tenemos esta animal print con estas piedras aquí por 11 dólares esta tela es transparente que tal está Tommy en 13 dólares en 13 dólares esta cuesta 11 dólares esta cuesta 11 dólares ahí está la marca Mark New York en 17 dólares esta blusa esta blusa la tienen rebajada 7.50 y aquí lo que está polo de ralph floren que me dicen de esta chamarra de mezclilla en la marca levi's por 27 dólares y aquí tenemos un apollo de ralph floren por 20 dólares a ver qué me dicen de esta por 12 dólares en sus mangas esta cuesta 9 dólares esta de la marca chicos en 13 dólares qué me dicen de este chicas ese me encantó tipo cardigan pero es tela delgada calvin klein lo tienen por 30 dólares miren su caída tiene aquí este tipo de cinturón de la misma tela para ajustar la cintura en su manga en 13 dólares y aquí tenemos esta chamarra de mezclilla carl lagerfeld por 30 dólares aquí tenemos esta chamarra de la marca nine west por 25 dólares y esto es una levi's por 27 dólares vean vean esta de mezclilla está larguísima vean cómo tiene su bolsa así como chueca y tiene bolsas también en los costados esta cuesta 17 dólares esta cuesta 17 dólares vean cómo es larga y aparte tiene su hoodie y el hoodie está bastante grueso qué marca es esta es la marca qué me dicen de esta chamarra chicas esta me gusta también es de mezclilla cuesta 19 dólares vean estas bolas de metal que tiene en toda la manga vean este 15 dólares de la marca banana republic este también cuesta 15 y es de la misma marca banana republic aquí tenemos este color blanco de la marca rafaela por 15 dólares qué tal ese chicas para ahora primavera vean esta es la marca muy buena marca J. Jill por 10 dólares ya vimos cuál era su precio original 99 y aquí tenemos otro pantalón en 10 dólares pero la calidad se siente bastante buena qué tal este de la marca chicos por 10 dólares la tela se siente como si fuera de lino es de la marca es de la marca Anklein y la tienen por 15 dólares vean chicas esa falta también está muy bonita tiene una abertura en frente trae su cinturón y cuesta 9 dólares con estas bolsas y cuesta 9 dólares con estas bolsas y aquí tenemos otra falda en 10 dólares en 10 dólares esta también está muy bonita en 10 dólares vean los detalles vean los detalles de sus botones qué tal ese pantalón chicas por 11 dólares por 11 dólares lo que me gusta es este bordado que tiene bueno no es bordado o sí bueno es el trabajo que tiene la parte de abajo este es un calvin klein y lo tienen rebajado a 12 dólares es de la marca columbia lo tienen rebajado a 21 dólares vean cuál era su precio original 99 dólares chicas y qué me dicen de ese calvin klein este me encantó bastante vean todas estas incrustaciones de metal que tiene vean está hermoso y cuesta 17 dólares y este pantalón es un calvin klein en 20 dólares tiene bolsas aquí en los lados esta camiseta ávidas la tienen rebajada a 7.50 vean este es un nine west la tienen rebajada a 12 dólares es a sudadera pero es de terciopelo ese vestido miren cómo tiene su cinturón lo tienen rebajado en 20 dólares es un calvin klein aquí tenemos una camiseta dried fit de nike por 6.50 qué tal ese pantalón ese pantalón me gustó vean estas incrustaciones de metal que tiene aquí y cristales lo tienen rebajado a 12 dólares lo tienen rebajado lo tienen rebajado